Primero fue el cine mudo, después el sonoro, luego llegó el color en 3D y ahora nos cuentan que llega el cine con olor. Es decir, que vamos a poder saber a qué huelen las escenas gracias a un dispositivo aromatizador. Es posible que de esta forma seamos capaces de olernos el final. Así se ve y se escucha la película Avatar. Dispositivos como las tres dimensiones ayudan a hacerla más real. Pero demos un paso más, ¿a qué huele una escena como esta? Para mí lo que ha sido impresionante es el contraste del olor a humo en esa escena que hay tantísima acción, con luego el olor a hierba. Me ha dado la sensación de que me estaba ahogando, me ha dado la sensación de que iba a torcer y todo. Gracias a esta tecnología. Un dispositivo aromatizador inalámbrico de 12 aromas, entonces lleva unos pequeños cartuchos insertables y recargables. Hemos diseñado la tecnología para que por película no haya más de 12, porque pensamos que puede saturar el sentido del olfato. Entramos ahora en el universo culinario de Ratatouille. Aromas con muchas posibilidades para publicidad, eventos y cine en casa o en salas. Séptimo arte para estimular más que nunca nuestros sentidos. Gracias. 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 Gracias.